Voy a hacerte una canción Pa' cantarte con mi lira Y aunque te pida perdón Ha de ser de despedida Ya no quiero más tu amor Ya no quiero más mentiras Te lo digo sin dolor No es una canción de amor Más bien viene con reproche Yo pienso que así es mejor De oro vas en este broche Sé que he sido un trovador Que a ti te canto de noche Y que se robó tu amor Ahí te dejo mi canción Que te dice lo que pienso Si fuiste mi gran amor Hoy por ti ya nada siento Mereces un gran adiós Te lo digo muy contento Voy a hacerte una canción Pa' cantarte con mi lira Y aunque te pida perdón Ha de ser de despedida Ya no quiero más tu amor Ya no quiero más mentiras Te lo digo sin dolor No es una canción de amor Más bien viene con reproche Pues pienso que así es mejor De oro vas en este broche Sé que he sido un trovador Que a ti te canto de noche Y que se robó tu amor Ahí te dejo mi canción Que te dice lo que pienso Si fuiste mi gran amor Hoy por ti ya nada siento Mereces un gran adiós Te lo digo muy contento Gracias por ver el video